Cuando tenía 9 años, recuerdo que tenía un show de TV favorito. Tenía actores humanos y actores embotargues de animales con segmentos educativos entre cortes. No quiero mencionarlo porque era un show muy bueno y este acontecimiento no es culpa del show. Solo lo llamaré el show M. Esta historia no es nueva, se tiene conocimiento desde el 2013 y varios youtubers ya han hecho varios videos sobre todo este tema. Me enfocaré primero en contar la historia completa y al final de este video estaré explicando el origen de todo esto. Quiero agradecer a Jonathan por sugerir este tema y, aprovechando, si el video te gusta, por favor suscríbete ya que esto me ayudaría muchísimo más de lo que te puedes imaginar. Ahora, les presento la historia de El Show M. El Show M llevaba años transmitiéndose y yo había estado viéndolo desde que recuerdo. Siempre me sentaba, junto después de la escuela con mi hermana mayor Scarlett y mi mejor amiga Brandy, quien vivía en la casa de al lado. Era nuestra rutina. Cada día, nosotras tres nos sentábamos juntas. Con dulces, si es que nuestras madres los permitían, o si no, con manzanas y uvas. Y durante las pausas conversábamos y chismeábamos sobre hechos importantes de nuestras vidas. Entonces, recuerdo que fue un cálido viernes de verano. Scarlett encontró una competencia con premios en su revista de chicas. Hacía preguntas sobre el show y el primer premio era un viaje con tus padres a Disney World. Pero aún mejor, quien quiera que enviara las respuestas correctas, se volvería un miembro del club de fans del Show M. Aquel mismo día, después de ver el Show M, nosotras tres nos apiñamos en el sofá para responder al cuestionario. Las preguntas eran muy difíciles. Pedían detalles sobre episodios viejos del show. Sin Scarlett, Brandy y yo jamás hubiéramos podido lograr responder todas las preguntas. Scarlett le suplicó a nuestra madre estampas y sobres y llenamos las tres sobres con cada papel con nuestros nombres, y detalles de contacto y las respuestas a las preguntas. Scarlett incluso nos dijo que variáramos nuestras respuestas un poco para que no nos acusaran de hacer trampa. Eran los primeros días de primavera. Recuerdo que había tulipanes en nuestro jardín y mi mamá nos regañó por arrancar dos para decorar la mesa en la cocina. Pero después de su sermón, ella me entregó una pequeña y cuadrada carta con mi nombre impreso en ella. La parte posterior decía, bienvenido al club de fans del show M. Las cartas fueron enviadas y cada día nos apresuraríamos al buzón de correos para conseguir nuestras insignias del club del show. Cuando la primera nevada comenzó a caer, dejamos de revisar el buzón. Brandy seguía apasionada sobre el show y lo miraba todos los días, pero Scarlett perdió el interés. Cuando Scarlett dejó de ver el show, yo también empecé a saltarme el show. Sin embargo, Brandy seguía viendo, pero ella era la única mirándola. Me sentaba junto a ella mientras leía las viejas revistas de chicas Scarlett. No había mucho en el sobre, solo un pequeño panfleto que me dio la bienvenida como miembro del club y una pequeña tarjeta de identificación con mi nombre en ella. Un gran logo del show y en letras negras, club de fans del show M. Y en la línea de abajo, con grandes letras negras, la palabra miembro. Brandy recibió su sobre ese mismo día. Ella brillaba con felicidad. Scarlett estaba celosa al principio, pero dos días después también recibió su sobre. Desde entonces, cada viernes, cada una de nosotras recibió un folleto sobre el show con fotos, anécdotas y antecedentes de los personajes. Ocasionalmente, los panfletos también pedían a los miembros del club que promovieran el show y que esperaran el tour del show M. De cualquier forma, funcionó. Amamos el show después de eso. Creo que desde ese día en adelante, después de que orgullosamente metí mi tarjeta de membresía en mi mochila, no me perdí ni un solo episodio. Entonces, a mediados de junio, todos recibimos dos panfletos. El primero era usual con datos y fotos, pero el segundo era un anuncio. El autobús de la gira está en la ciudad. Esta es tu oportunidad de convertirte en un miembro élite. El autobús vendría el próximo sábado a nuestro pueblo. A todas se nos permitió ir. Estábamos más que emocionadas. El panfleto no tenía mucha información, y esto fue antes de que tuviéramos una computadora en casa. El autobús de la gira llegaría a la 1 pm, y los personajes principales del programa estarían ahí para recibir a todos y jugar juegos con nosotros. Aquellos que participaran en al menos cuatro juegos serían promovidos al estatus de miembros élite y recibirían una nueva y dorada tarjeta de membresía. Aquellos nueve días de espera al tour del show M fueron los más largos de mi vida. Brandi, Scarlett y yo planeábamos todos los días cómo nos tomaríamos fotos con cada personaje y qué juego jugaríamos con ellos. Yo soñaba en secreto al vencer a Scarlett en el juego del conocimiento, donde nuestro conocimiento sobre el programa sería puesto a prueba. El sábado, Scarlett fue a una pijamada por un cumpleaños en casa de una de sus amigas. Se suponía que los padres traerían de regreso a Scarlett el domingo a las 12. Alrededor de las 12 y media, Brandi vino corriendo a nuestra casa, golpeó la puerta trasera, como siempre lo solía hacer, y la dejé pasar. Brandi estaba más que emocionada. Su mamá se había voluntariado para acompañarnos a las 3 y ella quería ir temprano para que no nos perdiéramos de nada. Mi mamá llamó a la casa de la amiga de Scarlett, pero ella no levantaron el teléfono. Dijo que Scarlett estaría en casa pronto, lo suficientemente temprano como para ir a tiempo. A las 12 y 45, la mamá de Brandi vino para preguntar por nosotras. Dijo que tendríamos que irnos para que las filas no fueran tan largas. Mi mamá dijo que deberíamos esperar a Scarlett, pero Brandi hizo un berrinche. Tenía miedo de que no pudiéramos abrazar a todos los personajes si llegábamos tarde. La mamá de Brandi decidió conducir. Yo quería ir con ellas, pero mi mamá dijo que ella nos llevaría a Scarlett y a mí. Sentí como si estuviese siendo castigada porque Scarlett se tardaba. Supliqué, lloré, nada sirvió. Brandi fue sola. Los padres de los amigos de Scarlett la llevaron a la 1 y 40 pm. Estaba molesta con ella, pero mi mamá dijo que si armaba una escena no iríamos. Sedí. Llegábamos alrededor de 20 minutos después al estacionamiento donde estaba programado que el autobús pararía. Vimos las multitudes desde la distancia. Estacionamos el coche y caminamos hacia allá. Le pregunté a mi mamá dónde estaban los personajes del show. Ella dijo que estaban justo detrás de la muchedumbre. Todos cargaban los panfletos del tour del show M, pero parecía como si la multitud fuera casi de padres. Todos estaban de pie en media luna hacia el borde del estacionamiento. Algunos de ellos se veían preocupados, pero muchos de ellos estaban riendo y hablando. Mi mamá encontró a la madre de Brandi al otro final del medio círculo. Caminamos hacia ella. La mamá de Brandi era de las que estaban preocupadas. Nos dijo que el autobús había estado ahí, junto con todas las figuras animales del show M. Tenía un gran autobús con el logotipo del show M y dieron dulces. Una de las figuras del animal explicó a los padres que habían construido un set a las afueras del pueblo donde todas podíamos hacer un filme corto con los personajes del programa. Dijeron que llevarían a todos allá. Se llevaron primero a los niños. Estaban tan emocionados que pocos padres pusieron objeción. Aún así, tres o cuatro padres aparecieron y calmaron al resto. Se suponía que el siguiente autobús llegaría en algunos minutos para llevar a todos al estudio. Cuando escuché, estaba emocionada como nunca. Corrí a la calle a mirar para sí ser la primera en el autobús. Scarlett me siguió. No vi la expresión de preocupación cuando la madre de Brandi hablaba con la mía. No entendí por qué la policía vino menos de una hora después. En el episodio del lunes del show M, uno de los personajes subió al escenario y nos dijo que llamáramos a nuestros padres para que vieran el programa. Nuestra mamá ya estaba sentada con Scarlett y conmigo. El personaje dijo, El show M no tenía un club de fans. Esa semana, los padres de Brandi lloraron mucho. Yo aún estaba segura de que Brandi estaba bien. Pensé que ella estaba divirtiéndose tanto que no quería regresar. Debió haberse divertido tanto. Ella nunca regresó. La mamá de Brandi lloró aún más ese viernes cuando un pequeño paquete llegó. Había una nueva tarjeta de membresía del club de fans del show M para Brandi. Era dorada y decía, miembro élite en grandes y remarcadas letras. El paquete también contenía un video. Solo duraba unos minutos. Un minuto de Brandi en el set del show M. Estaba usando el mismo vestido que usó cuando vino a nuestra casa aquella mañana del domingo. En el video, Brandi estaba sonriendo. Un actor, en un gran traje de animal, estaba de pie a su lado en silencio. Hola, mamá. Me gusta mucho estar aquí. De verdad deseo que estés aquí. Entonces rió. Lamento que los otros se atrasaran. Estoy segura de que también les hubiese gustado. Dentro de este video se pudo extraer la siguiente foto. Vamos a comenzar aclarando algunos puntos. Se cree que el show al que hacen referencia es Nu Su Review, un programa de Estados Unidos que existió en 1972 a 1977, ya que cumple con todos los puntos mencionados del show. La historia en sí es bastante convincente. Incluso cuando la escuché por primera vez pensé que era una historia real, principalmente porque no sería algo del otro mundo un secuestro de este estilo, por más triste que eso suene. Lo curioso del caso es que cuando estuve investigando sobre todo esto, un caso en particular salió a la luz. En 1976 hubo un secuestro en Chochilla, una ciudad del estado de California. Un hombre secuestró un bus escolar con 26 niños y el conductor del bus adentro. Afortunadamente, ningún niño salió herido. Menciono este caso porque he visto algunas personas que lo relacionan con la historia ya que ocurrió en la misma época, pero no es el caso. La historia se volvió tan convincente que incluso al buscar el nombre del programa Nu Su Review, la primera búsqueda sugerida es Incidente de Nu Su Review. ¿Cuál es la verdad? La historia se originó en Reddit, específicamente en el subreddit de No Sleep, uno de mis subreddits favoritos, y si les gustan las historias de terror y ficción y saben hablar inglés, los invito a echarle un vistazo. Muchas de estas historias valen la pena de leer. La historia fue publicada el 23 de marzo del 2013 por un usuario llamado Lenalona. Rápidamente llamó la atención de muchas personas por la credibilidad que esta historia llegó a tener y con varios youtubers haciendo videos sobre todo este tema, simplemente la historia se creyó como algo real, a pesar de no serlo. Esto ha sido Gonsma, nos vemos la próxima semana. 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 Gonsma, nos vemos la próxima semana.